Yo creo que aquí hay mucha responsabilidad de los empresarios de los supermercados en desconocer algunas cosas que están firmadas y que tienen que cumplirse. Esto tiene que haberse tratado con tiempo, se sabe que los trabajadores tienen reivindicaciones para estos días, los días que todo el mundo está en su casa, pero también hay órdenes y contrarordenes que no están dentro de los convenios colectivos, por lo tanto vamos a tener que tener una reunión urgente para que se cumplan los convenios colectivos tal cual están establecidos. Los convenios colectivos son de los consejos de salario y eso es una ley. Y no vamos a permitir que ni trabajadores ni empresarios salgan de ese marco. Ellos denuncian que se les dé cuenta el presentismo por los feriados no laborables, ¿eso está bien? Nosotros decimos que hay convenios colectivos firmados, deben cumplirse a rajatabla. Quizás alguien esté buscando la quinta pata del gato y entonces lo que no podemos permitir que se busque esa quinta pata ocasionando problemas no solamente a los trabajadores sino a la sociedad en su conjunto.